La Pachamama La Pachamama Muy buenos días vecinos, vecinas, caceritas, caceritos de escuchas, estamos en su programa Minga por La Pachamama Y pues hoy vamos andando entre los Andes a un sector de la parte norte de Quito En el que una familia ampliada ha logrado recuperar un espacio público Muy buenos días Eli Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por La Pachamama Lindo el programa de hoy porque vamos a conocer lo que es un bosquete andino Bosquete andino efectivamente no, esto de que será el bosquete andino, como es que en una ciudad se habla de un bosquete Y como nos puede inspirar también Y interesante que es la familia, esta familia ampliada que se junta, hace una toma de un espacio público Sembrando árboles y ahí recrea lo que sería un bosquete andino con plantas nativas Pensando en este tema de ir regenerando la vida, regenerando el suelo, regenerando los paisajes Ahí en el Parque Bicentenario en Quito Y pues por supuesto enviamos saludos fraternos a todas las radios comunitarias que se suman a esta minga Como no, pues saludarle a Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Turcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y por supuesto por el canal YouTube Corape Digital TV Que tan gentilmente retransmite en este programa de La Minga por la Pachamama Estamos pues aquí atentos, atentas también a través de los mensajes que recibimos Del Facebook Minga por la Pachamama Y por supuesto también agradecerles a todas las personas que nos envían saludos, que nos envían recomendaciones y que también vamos agendando estas salidas para ir conociendo esas experiencias que nos inspiran y que sabemos que es posible con estas tecnologías que cuidan el ambiente, que fortalecen la familia, libres de agrotóxicos y además que nos dan salud. Así que amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad que hoy vamos a conocer el bosquete andino. Buenos días, ¿en quién tenemos el gusto y en qué parte del mundo nos encontramos? Buenos días a todos, mi nombre es Juan Carlos Robles Neira Soy un miembro más de la familia Neira Favara, que fue la gestora de este lugar que es un bosquete andino Estamos ubicados en el Parque Bicentenario, en el Parque Metropolitano Bicentenario Y específicamente dentro del parque estamos ubicados en lo que era el campo de golf de los militares de hace mucho tiempo Ustedes se fijan, hay unos corredores rodeados de árboles y esto era un campo de golf Entonces esa es la ubicación en la que estamos en este momento En época de pandemia, hablamos en el año 2020 Recuerden ustedes que estábamos encerrados todos en las casas Después ya se abrió un poco y podíamos salir a caminar a los parques Yo vivo en el Parque La Carolina y salía con mi esposa a caminar por el parque Entonces veía que habían árboles caídos, veía muchos espacios donde decía por qué no se han sembrado árboles aquí Y se me ocurrió la idea de sembrar árboles con la familia En un inicio directamente solo con mi familia directa, con mi esposa, mis dos hijos, mi mascota Entonces me acerqué al administrador del parque La Carolina y le pregunté si se podía sembrar Me dijo que encantado que lo podía hacer Me puse a averiguar un poco cómo funcionaba esto que había oído del programa del Quito Adopta del municipio Vi cómo funcionaba y por un lado me gustó pero por otro lado no me gustó ¿Por qué? Porque veía que lo que hacía el ciudadano en este caso era esperar que el municipio se acerque a algún lugar a sembrar árboles Y el momento que ya estaba sembrada la planta él decía a ver yo adopto este árbol Después supuestamente adoptaba ese árbol pero la pregunta importante era qué pasaba después Después de una semana, después de dos semanas, después de seis meses Simplemente la persona no se había apropiado de esa planta, de ese árbol Entonces ahí se me ocurrió la idea de que si nosotros hiciéramos esa siembra en familia Debería ser bajo otro modelo ¿Qué modelo? Un modelo que yo consideraba que realmente es responsable con el medio ambiente Y que consistía en que uno debía escoger la planta que quería Que debía ser una planta nativa Que uno debía comprar la planta, ¿sí? Porque ya más o menos vi cuánto costaba comprar un árbol pequeño Y uno debía hacer el hueco, debía poner la tierra y debía sembrar el árbol Pero también me puse a pensar que si lo hacía individualmente No era fácil conseguir que uno le dé mantenimiento a través del tiempo Y entonces ahí es cuando se me ocurrió que podíamos sembrar entre más miembros de la familia Los más cercanos, mi mamá, mis papás, mis hermanos Y ahí me puse en contacto con Ramiro Morejón, que es mi primo Entonces yo leo una vez en el Facebook que el Ramiro pone Ya estoy harto de esta vida, de estar encerrado y necesito algo más Entonces le llamo al negro, yo le digo así, el negro, ¿no? Nos llevamos muy bien desde muy pequeños Y le digo, el negro, vamos este miércoles a caminar al Parque Metropolitano Entonces salimos al Parque Metropolitano y le conté la idea a Ramiro Y Ramiro inmediatamente le encantó la idea Y como él sabe de esto, porque él ha trabajado en esto mucho tiempo Entonces me dice, sí, mira, hagamos una cosa, vamos a visitar varios Porque yo pensaba en el Parque La Carolina Porque era un espacio que yo pensaba y había ya visto espacios Y el administrador me había dicho que sí Pero el Ramiro me dice, mira, busquemos otros espacios Porque el Parque La Carolina es un parque donde hay mucho vandalismo ¿No es cierto? Hay mucha gente y no va a funcionar el proyecto Entonces decorrimos varios parques de la ciudad Y encontramos este sitio que nos pareció el ideal Porque ustedes ven ahora ya he sobrado muchos árboles Pero esto estaba puro kikuyo, pura hierba Bastante seco y así abandonado, digamos ¿No? Porque ustedes ven que allá tenemos un área donde el césped ya está totalmente cortado Y más allá ya tenemos la pista Entonces esta era una zona que la consideramos ideal Entonces dijimos, aquí vamos a proponerle al municipio sembrar nuestro bosquete O sea, recorrimos a varios sitios Y una vez que vimos que sí podía haber la apertura Si en el Parque La Carolina había Pensamos que acá también Porque además Ramiro también tenía contactos en el municipio, en áreas Porque él trabajó en todo ese ambiente Entonces otro paso importante que teníamos que dar era proponerle a la familia Nosotros somos una familia, yo diría que es una familia grande Somos 165 miembros en cinco generaciones Desde los abuelos Neira Favara hasta los tataranietos Nosotros somos de la tercera generación Ramiro y yo, nuestros papás son la segunda generación Y fue increíble la respuesta de toda la familia Sobre todo yo siempre cuento de la familia Son ocho familias O sea, mis abuelos son ocho hijos Y la familia de La Torre de Neira es la familia más numerosa Entonces le llamamos a nuestro primo Pablo de La Torre de Neira Le contamos Él igual es una persona muy entusiasta Le encantó la idea Y al siguiente día me llama y me dice Juan Carlos, he hablado con todos mis hermanos Y todos estamos de acuerdo Y solo ahí eran 55 personas De esa familia Mi familia de La Robles Neira es la segunda más numerosa Somos como 38 Y así, sumados todos, 165 personas Entonces ahí fue que dijimos No, esto está muy bonito Y empezamos a armar el proyecto con el negro Compraríamos plantas, árboles Que especies nativas Empezamos a recorrer muchos viveros también de aquí de la ciudad Fuera de la ciudad Y entonces el proyecto El objetivo del proyecto era Sembrar un bosquete andino ¿Cierto? Con plantas, con especies nativas En un espacio público de la ciudad Para generar un verdadero proceso De apropiación de un espacio público Debía ser un espacio público Había primos que decían Hoy llegamos en el parque de mi barrio O en mi quinta Decíamos no Porque lo que nos asegura la perpetuidad Es un espacio público Que sabemos que aquí no van a construir mañana Esperamos, ¿no? Nunca se sabe con nuestras autoridades municipales tampoco Pero pensamos que esa era la idea inicial Y en ese sentido entonces La primera regla de juego Que sea un espacio público Correcto, sí Y si decía alguien Yo tengo mi finquita Mi espacio más privado Ajá Nosotros dijimos que no Porque uno nunca sabe A ver Primero no Porque creemos que la gente O sea, todos los En este caso Los usuarios del parque Sea este u otro parque Sea la ciudad de Quito Sea el mundo en realidad Porque al final aquí también Pasan turistas Que vienen a visitar el parque Etcétera Conozcan el proyecto Porque el otro objetivo Uno de los objetivos importantes De este proyecto Es difundir la idea Y que otros grupos De otras familias lo hagan Porque espacios en la ciudad Y en todas las ciudades Hay para sembrar ¿No es cierto? Y yo lo que decía es Siempre somos buenos para criticar Para decir Ah, es que el municipio no hace Es que el consejo no hace El estado no hace Y cuando uno Hace una pregunta muy fácil Y dice ¿Y tú por qué no lo haces? Y la gente ya no sabe Qué responder ¿No? Claro, no Dice yo ¿Por qué tengo que hacer? Si eso es obligación Del municipio Y cuando uno Le dice a las personas Que vienen acá Y les muestra Que sembrar un árbol Cuesta 20 dólares Y uno ya tiene un árbol Y en mi caso Por ejemplo Yo soy jubilado ¿Sí? Me jubilé Justo a raíz de la pandemia Dejé de trabajar Y dije Yo ya no voy a trabajar más En oficina Como trabajaba En una empresa Y dije Y me puse a pensar Y digo ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque todavía Ventajosamente Parece que tengo Para vivir unos cuantos años Entonces Algo quiero hacer Y a mí me ha gustado esto Entonces resultó Un tema ideal Para generar una actividad Para generar Un vínculo En este caso Con una planta Entonces Imagínense El proyecto Lo que propone Es Aquí está sembrado Mi abuelo Agustín Neira Aquí está sembrada Mi abuela Egma Favara Que es realmente El núcleo de la familia ¿No es cierto? Es el eje de la familia Ellos Ellos son La primera generación Tenemos ahí A mi madre Esna Neira Es un molle Y con el ramiro Dijimos ¿Cómo diseñamos Este bosquete? Entonces Igual Y preguntamos A algunas personas Si nos hacían El típico diseño Lineal ¿No es cierto? Con caminos Y todo Y nosotros dijimos No Tenemos que hacerlo Más semejante A un bosquete antino Que no tiene Ningún orden En realidad Pero veamos Cómo le damos Nosotros Un orden En el que nosotros Si lo entendamos Y sea bonito Y entonces Pusimos a los abuelos En el centro Y conectamos A cada uno De los hijos Los ocho puntos Y de cada hijo Para atrás Va su familia Entonces Entonces por ejemplo El negro Pusimos un dron Porque él Porque él tenía cáncer Porque él tenía cáncer Y miren Y miren Cada 15 días Hay muchas plantas Hay muchas plantas En la mitad Todo lo que ustedes Ven aquí Hay parte todavía De hierba mala Que es el kikuyo Que creo que es la única Hierba mala El resto son hierbas Naturales Muy bonitas En las cuales hay vida Y eso es lo que ha propuesto Nuestro proyecto Y ahorita tenemos sembrado Ya más de 600 plantas Más de 600 plantas Entre árboles Arbustos Herbáceas E incluso plantas acuáticas Porque Ramiro Ya les va a contar El tema De por qué escogimos Las especies Y por qué hicimos También unas dos charcas andinas Para rescatar Estas son dos charquitas andinas Que hicimos nosotros Que son para rescatar El hábitat De una especie emblemática Como es la rana marsupial ¿Sí? Esa es un poco la historia Entonces Miren Esta idea fue en agosto del 2020 Desarrollamos el proyecto Y en diciembre El 5 y 6 de diciembre del 2020 Hicimos dos mingas Con toda la familia Y sembramos los árboles acá Y vinieron desde el tío más viejo Que tiene 90 años Y la niña más pequeñita Que en esa época tenía un año Y todos aquí sembrando en familia El bosquete Entonces fue algo muy bonito Que lo pudimos hacer Y desde ahí estamos acá Ya estamos dos años Cinco meses Con este proyecto Y ustedes van a ver Que sinceramente les digo No hay proyecto Donde Deforestación Que tú siembres Cien árboles Y después de dos años Estén cien árboles No existe eso Eso es real Aquí sembramos 165 Y ahora tenemos 500 plantas sembradas O sea Ha crecido el bosquete Y esto después de Miren esto Esto se sembró hace Cuatro meses Sobre todo por el entusiasta Del negro Que es loco Por las plantas Y entonces Después de unos años Esto va a ser un bosque andino Y va a ser un bosque andino Va a ser un centro De que los niños Los estudiantes Vengan a aprender Aquí de las especies Andinas nativas En vez de estar solamente Pensando que la eugenia Y que el pino Aunque bueno Ese pino hermoso También fue el que nos cautivó Ese pino debe tener Casi 100 años ¿Sí? Es muy bonito Sí Por supuesto que es muy bonito Parece un árbol mágico Y nadie dice Va a decir que es feo Pero digo Lo que hay que sembrar aquí Es nuestras especies Porque las especies exóticas Que no son de aquí Se caen Miren ese árbol que está ahí Cuando nosotros sembramos El bosquete El diciembre del 2020 Estaba parado Y después de 6 meses Se cayó Y era una acacia Y aquí en este parque Y en todos los parques Los árboles que generalmente Se caen son Las especies exóticas Yo que les digo Que estoy en el parque La Carolina Épocas de lluvia Una vuelta al parque Cuatro árboles caídos Acacias Esos cepillos chinos Las especies nativas Ninguno ¿Por qué? Porque obviamente Son de aquí Se afirman más al suelo Resisten más El clima Las plagas Etcétera Porque de eso se trata Además que tenemos Unas especies maravillosas acá Y muy bonitas Entonces La idea es eso Rescatar Rescatar Nuestro patrimonio natural Estás escuchando Minga por la Pachamama Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cuál es su experticia? ¿Y cómo vemos Este espacio Que vamos conociendo Ahora? Bueno Soy Martín Bustamante Director del Zoológico de Quito Para nosotros Como institución Es súper importante Fomentar El cultivar Espacios como este ¿No es cierto? Es una intervención Que busca Regresar A cómo esto Fue Hace mucho tiempo Hace 100 años Hace un siglo Estos humedales De estas zonas Tenían Entre Vegetación nativa Entre plantas De arbustos Y árboles Tenían A otros habitantes Como la rana Marsupial andina Nosotros Pensamos En esta relación En esta colaboración Con el proyecto Sembrando raíces De esta manera Justamente Una parte Es la que devuelve Las plantas Y otra parte Es la que devuelve Los animales Para nosotros Es muy importante Generar esto En medio De una mancha urbana Cada vez más hostil Cada vez menos verde Este espacio Que tenga algo De biodiversidad Y de biodiversidad Propia Silvestre Lo que debería Haber en Quito Quito se construye Y se edifica Cada vez más Pensando justamente En ese dominio Sobre la naturaleza Es como esta Percepción De qué es lo que debe Ser una ciudad Con el cemento Como protagonista Sin embargo Eso lo que hace Es expulsar Otras formas de vida Y no solo A organismos Y seres Sino también Otras posibilidades Y ver Qué es lo que pasa Con esos seres Y entre esos seres Estamos nosotros Estos espacios verdes Pueden ser justamente Esos espacios En los que La gente se encuentre En torno a En torno a descubrir La naturaleza En torno a recordar Por ejemplo Cuál es el rol tradicional Que tiene una planta Como el cigse O Bueno Tantas 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 especies Que hay El mismo uso Que puede tener El matico Las chilcas Los cococumbis Las Todas estas plantas Que tienen un significado Ecológico Que tienen también Un significado cultural Pueden significar Justamente esa oportunidad De reencuentro Entre la gente ¿No es cierto? La naturaleza Es una excusa Para construir también Un tejido social Y una identidad Estos espacios verdes Pueden ser motivo De identidad Motivo de orgullo Hacia allá Es un poco Hacia donde nosotros Queremos que debe ir La construcción De espacios verdes Esto es una construcción Que es compleja Que toma tiempo Y que es muy natural Y que es muy agreste Sí Pero no por eso Deja de ser construida No por eso Deja de ser trabajada Esa biodiversidad Que vuelve Se transforma también En una opción Para que nosotros Como personas Podamos encontrarnos En torno a ella Creo que es súper importante Pensar en el esquema Que se ha implantado aquí ¿No es cierto? Es del espacio público Pero en ese espacio público Hay una responsabilidad Una corresponsabilidad De la sociedad civil La sociedad civil Tiene dos fuerzas Muy importantes La una es la fuerza intelectual Y es insertar criterios Discusiones Insertar propuestas Y decir bueno ¿Cómo queremos hacer Nuestra ciudad? ¿No es cierto? Esa es una fuerza Que creo que es La más potente Y la más grande Que tiene la sociedad civil Es las ideas Y cómo movilizar Y luego la otra Es bueno La fuerza de trabajo ¿No es cierto? Tener aquí este bosque Este bosquete No hubiese sido posible Si no Es con el trabajo De mucha gente ¿No es cierto? También la sociedad civil Puede convocar Desde otras maneras Desde otros valores Y así se construye Creo que es una buena forma Para plantear Justamente esa construcción De espacio público Con una fuerte contribución De la sociedad civil Una administración pública Que nos acoge Una administración pública Que permite Una administración pública Que fomenta Estas formas diferentes De proponer ciudad Creo que es importante Eso Ver que Hay un rol Una complementaridad La institución pública Plantea un marco Una normativa Bajo la cual Se administra La ciudad ¿No es cierto? Hay que saber Que eso tiene limitaciones ¿No es cierto? Entonces Esas limitaciones Pueden ser además El campo en el cual Entran las oportunidades Que tiene la sociedad civil Justamente Haciendo propuestas nuevas Haciendo propuestas nuevas A la ciudad Se le hace difícil Gestionar todos Los espacios públicos Entonces ahí es En donde podemos Entrar Empresa privada O organizaciones De la sociedad civil Grupos A proponer Y a ejecutar Lo más interesante Es que aquí La colaboración Justamente permite Hacer todo el ciclo ¿No es cierto? No es solamente La propuesta de ideas Y el reclamo Es la propuesta de ideas La acción Y el mantenimiento ¿No es cierto? Porque a veces Vemos nosotros Que los procesos De intervención En la ciudad Se quedan En un momento Que se cree Que es el final Por ejemplo Plantar un árbol Creemos que el árbol Va a seguir Porque ya le plantamos Va a seguir vivo Y el árbol Es un ser vivo Y necesita compañía Necesita atención Necesita cuidado Al menos Los primeros años ¿No es cierto? Entonces Todo este ciclo Toda esta cadena Que se vuelve larga Es importante Involucrar A los diferentes actores Sí La sociedad civil La administración pública También Tradicionalmente Este fue un espacio Que mantenía Una porción Verde En el medio De esta mancha De la ciudad Era un espacio verde Que de todos modos Era atractivo Para los animales Sobre todo Aves migratorias Por ejemplo Han utilizado mucho Este espacio Incluso cuando era El aeropuerto Incluso cuando era El aeropuerto Sin embargo Podríamos decir Que antes Este era un espacio Verde pobre Porque claro El fin principal No era la biodiversidad El área pública El uso de un espacio Para la biodiversidad Mismo A raíz de la salida Del aeropuerto Empieza a fortalecerse Este rol De espacio verde De espacio biodiverso Y entonces Empieza a ver Que bueno La lista de aves Por ejemplo Aquí es un poco mayor De lo que era antes La lista de especies Vegetales también Entonces Todas estas plantas Que ahora las vemos De mezclar Justamente por la estación En la que estamos Significa un montón De bichos Esos bichos Son comida Para un montón De animales De esos mismos pájaros De esas mismas ranas Que están volviendo acá ¿No es cierto? Entonces Es importante Ver un poco Lo integral De todo ¿No es cierto? La planta Si es súper bonita Y es una flor Que en realidad Nos inspira mucho Pero además Atrae un bicho Que además Es comida de un pájaro Que además Es comida de otro pájaro ¿No es cierto? Entonces Como el poder Es restablecer Las funciones De ese ecosistema Y restablecer A cada uno En ecología Se habla de los gremios ¿No es cierto? Los gremios tróficos A cada uno De los ladrillos De esta pared ¿No es cierto? Entonces A los que producen Néctar A los que producen Semillas A los que producen Frutos A las hierbas Mismo Bueno Finalmente Eso también tiene consecuencia Con los animales Nosotros acá tenemos Esta es una De las dos charcas Recreadas Artificialmente Bueno Las charcas Nosotros en Quito Hemos estado siempre Acostumbrados A los charcos Las cochas ¿No es cierto? Este término Que es como Un lenguaje Muy coloquial Las cochas Las cochas de agua En las que viven Los huigi huigis Y eso es lo que Hemos hecho Aquí en el parque Bicentenario En este proyecto Hemos devuelto Primero Cochas Estas cochas Recreadas Artificiales Tienen un Revestimiento De terrocemento Pero estas son Las zonas En las que antiguamente Se empozaba el agua Estos eran Los humedales De Iñakito ¿No es cierto? En donde Había un gran charco Y estaríamos ahora Con los pies Incluso hasta las rodillas Del agua ¿No es cierto? En estas zonas Habían Estos seres míticos Los huigi huigis Los huigi huigis Que son los hijos De la rana marsupial Entonces nosotros Hemos planteado Como zoológico A través de este proyecto Que nosotros Mantenemos En el que recuperamos Huigi huigis De las zonas agrícolas Huigi huigis De los reservorios Que muchas veces Mueren Porque terminan En las chacras ¿No? Estos huigi huigis Los rescatamos Y los traemos acá Y acá hay el proceso Este de transformación Y bueno Luego esas ranas Salen y se esconden Entre la vegetación Pero la idea Ha sido esta Ha sido fomentar Justamente El volver De los huigi huigis Para que las ranas Marsupiales No dejen de cantar Ahora con el cambio La idea es que ese verde Sea un verde más complejo Un verde con pintitas rojas Amarillas Naranjas Tomates Fucsias Azules Moradas Cafés Bueno Un verde con una matriz Mucho más compleja ¿No es cierto? Con muchas más formas de vida Con muchas más seres Viviendo acá Y con muchas más posibilidades También para la gente El estar en esta naturaleza Es una posibilidad De descubrimiento De juego De regocijo De contemplación estética Y de pasar el tiempo Hablábamos con huigi huigis ¿No es cierto? Ahora proponemos justamente eso Que los huigi huigis Vuelvan a ser Parte de la vida De la ciudad Esta zona La zona plana Del valle de Quito La zona plana interna Fue una zona Que se inundaba ¿No es cierto? Esta zona que se inundaba Sobre incluso La cual se edificó Quito En muchos momentos En algunos momentos Fueron camellones Lo que se hacía Para mantener actividad agrícola Está aprovechando esa agua De manera un poco A favor de la sociedad De aquí En algún momento Esa agua empezó A incomodar un poco El desarrollo De esa ciudad ¿No es cierto? Pero aquí Lo que debió haber existido Justamente son estas zonas Con vegetación Que empiezan en el agua Y que tienen también Una fase aérea ¿No es cierto? Parientes cercanos De los CIGS Pero nosotros tenemos ahí Por ejemplo A las Totoras Algunos de los Carrizos Estas plantas Que están en las orillas De las lagunas Eso era lo que había En todas estas zonas de aquí Y creo que sí Es importante pensarse Que el gran humedal Que esta gran cantidad De agua que había acá Era también El lugar para una biodiversidad Muy importante ¿No? Entre esos animales Como los patos Patos migratorios Que venían por acá Bueno, algunas garzas También incluso Y otros Que permanecían Todo el tiempo Como las Las ranas marsupiales Y sus willi willis Entonces Creo que es importante Entender eso Como parte de lo que había En Quito Y ahora ya no hay Estos humedales Estas lagunas Estas zonas De charco y pantano Estas zonas En las que nos hubiéramos Estado hundiendo En este mismo momento Pero que son parte De un ecosistema Que además Tiene que ver mucho Con el ciclo Natural del agua ¿No? Son grandes reservorios De agua Y son grandes reservorios También de otros elementos Como el carbono Mismo que ahora Empieza a ser famoso Justamente por las discusiones Respecto a cambio climático La recuperación De espacios verdes Dentro de la ciudad Tiene varios roles Uno de esos Es el ecosistémico ¿No es cierto? Asegurar que sea Un espacio de biodiversidad Que esa biodiversidad Cumpla una función También Ecosistémica Que nos ayude A mantener el sistema Funcionando de manera adecuada Pero también Estos espacios Son espacios Para la gente Espacios en los que La gente puede Vivir bien Espacios en los que La gente puede relacionarse bien Espacios en los que La gente puede descubrir La naturaleza ¿No es cierto? Espacios en los que La gente puede venir Y conocer A estos seres Que ya Empiezan a ser Un poco míticos Los Ouigi Ouigi ¿No es cierto? Para que podamos descubrir Estas Estas reliquias De nuestros Tesoros culturales Raya ambientales Sí, entonces Creo que es muy importante Esto, ver Cómo podemos fomentar Desde diversas Aristas Desde diversas Participaciones En la sociedad civil En la academia También por supuesto Pero la administración Pública Que espacios como este Se cultiven Y se consoliden Y ya para poder Cerrar el diálogo Vecinos que tienen Los parques Vecinos que Capaz de que estamos Acostumbrados a ver La exigencia Pero no La colaboración La participación El empoderamiento ¿Qué podemos pensar En Quito Con Vecinos Y vecinas Que estén montando Estos espacios Como este En los parques Que se cuenta ¿Cómo le veríamos Ahí a la ciudad? Bueno, creo que Es súper importante Pensar en la posibilidad De que cada quien Tenga incidencia Sobre la creación De ese espacio público La gente Somos de eso Somos nosotros Hacemos el espacio público Dependiendo de qué es lo que hacemos Si es que Proponemos Que haya verde En ese espacio público Tendremos espacios públicos Verdes Adecuados Para todo tipo de vida Y si es que además Proponemos Que sean verdes Y que tengan Pintitas amarillas Como las flores O azules Lilas Naranjas Esto va a hacer Que finalmente Tengamos una Una ciudad Más biodiversa Una ciudad Con más posibilidades Para la gente Creo que Es bonito Pensarse En que cada quien Puede incidir En su propio espacio Para que Esto pueda florecer Para que las ciudades Vuelvan a ser parte Del ecosistema natural Muchas gracias Y Seguimos con más Minga Estás escuchando Minga por la Pachamama Y seguimos andando Por el bosquete andino En el parque Bicentenario Y justamente Estamos con un amigo Autor De este bosquete andino Muy buenos días Con quien tenemos el gusto Hola Buen día Ramiro Morejón Soy parte del proyecto Sembrando Raíces Que es el proyecto Familiar De rescate De regeneración De un bosquete Con especies andinas En el parque Bicentenario Hola Ramiro Oye Y entonces Nos contaban Que aquí están Sembrados Unos árboles Que representan Para su familia En realidad Como sus antepasados No vea Sí Efectivamente Es un árbol genealógico Vivo Aquí en el parque En donde En el centro Están los abuelos Tal vez podemos Aquí por ejemplo Esta palma de cera Representa a la abuela Enma Enma Favara Y acá Tenemos Esta palmera Es la del abuelo Ese es un cococumbi Un cococumbi Para el abuelo Sí Son La primera generación De la familia Aquí hemos sembrado Especies nativas De cinco generaciones Entonces Los abuelos Son el eje Y a partir de los abuelos Están Los hijos Y sus familias Entonces Si seguimos avanzando Vamos viendo Nuevas especies Por ejemplo Aquí Tenemos un pequeño Espacio Ya con especies nativas Tenemos Falsa ortiga Tenemos Laurel de cera Esta falsa ortiga ¿No ve? Esta es la falsa ortiga Sí Esta de aquí Ya Tenemos Ese es Laurel de cera Es una especie aromática Se hacen velas De Unas pepitas Que sacan Es una especie Muy aromática Ay que bonito Tenemos aquí Varias especies De salvias También Este rato Aquí no están En flor Pero Pero son varias Especies de salvias ¿Y ese moradito? Si vienes para acá Este morado Es del chocho silvestre Es una especie Muy representativa De quito De hecho Fue declarada Una especie Emblemática De quito El chocho de rumipamba De la quebrada De rumipamba Ay que guapo Nos atrae Muchos Aves Abejorros Insectos Y polinizadores ¿Y este moradito De más acá abajo? Este es otro tipo De salvia Ah son salvias Sí Este por ejemplo Es una fucsia Igual muchos Aves De insectos Son atraídos Por las flores De De esta plantita Ajá Ahí tenemos Un aliso Ya Es una planta También típica De los andes Ecuatorianos Muy bien Y entonces ¿Y tu árbol? Acá vamos Al espacio De mi familia Está acá Entonces este Es el El arbolito De mi madre Es un sacha capulí Sacha capulí Y es diferente Que el capulí Que conocemos Sí, sí Es diferente No da el fruto Como el capulí Ah, no da fruto No Es un arbolito Que da Recién empieza A sacar flores Así estas flores Fucsias Rosadas Ajá Entonces este Es el El arbolito De mi mamá Claro, no está Solo el arbolito Sino que alrededor Tiene chochos Tiene salvias Este es un matico real Este Es una Supirrosa Nativa Y este es El de tu mamá Es el de mi madre Y tu mamá Es una de las ocho hijas Exacto Es de la parte De la segunda generación Ya Entonces luego Está La tercera generación En ese caso Cuidado Ese es mi arbolito Ese De ahí Es un quichuar Uf Uf Ya Un quichuar Sí Oye, pero el quichuar No vive más Para entender esto Del bosquete andino ¿No? El quichuar No es más del páramo No, también hay En la zona de páramo Pero también En la zona baja Quito es una ciudad De altura ¿No? Está a dos mil Más de ocho Dos mil ochocientos metros Está en la zona limítrofe Con el párrafo Entonces sí Encontramos quichuares Varias especies De quichuares Y como ustedes ven Se ha dado muy bien Ese quichuar Ajá Acá Y elegiste tú El quichuar Para ti Claro, cada miembro De la familia Eligió su árbol O su arbusto Entonces en mi caso Yo elegí un quichuar El quichuar es considerado Por las culturas indígenas Como un árbol sagrado De hecho hay varias iglesias En donde tú encuentras Cristos tallados En árboles de quichuar Porque Justamente tiene Una significación De árbol sagrado Ya Y por eso Le pusiste un quichuar Vivo aquí Sí La tercera generación En mi caso Por ejemplo Aquí tenemos un Arrayán de Lilaló Es este de aquí Este es el arbolito El arbusto De mi hijo Y él vino y sembró Claro Él vino y sembró Como hicimos Con toda la familia Y el de mi hija También es un arbusto Es ese que está Con esas flores blancas Por allá Ya Entonces Es la tercera Perdón Primera los abuelos Mi madre segunda Nosotros tercera Mis hijos cuarta generación Yo todavía no soy abuelo De tal manera Que no hay quinta En mi caso No hay quinta generación Oye Y entonces Pensando en esto De En estos tiempos ¿No? De Crisis climática De Cambio climático De calentamiento global De pandemias Cuando te propusieron Y dijeron Oye Hagamos esto ¿Tú qué dijiste? ¿Qué pensaste? Bueno Con Juan Carlos Justamente pensamos Esta idea Al principio La había pensado Algo más pequeño Pero luego Soñamos más en grande Y dijimos Propongamos a todos Los miembros De la familia Y logramos un apoyo Importante De todos los clanes Familiares Así llamémoslo Y entonces Sí Finalmente 165 Entre árboles Y arbustos Que significan Que Fue recibido Muy bien Por la Gran mayoría Por todos los miembros De la familia Cada uno Tiene su árbol O su arbusto Aquí en el En el bosquete Y cuando te decían Yo quiero sembrar Un pino Yo quiero sembrar Un roble Sí, a ver Nosotros lo que hicimos Es un catálogo De especies nativas Para que puedan escoger Ah, ya no les diste chance Entonces ahí Cuando alguien decía Sí, yo quiero sembrar Efectivamente un pino No, el pino no es nativo Yo quiero un aguacate No, los aguacates Tampoco son nativos No estamos con Especies frutales Sino más bien Con especies típicas Del bosque De un bosque andino Entonces ahí Les dimos Las posibilidades Que tenían Y también De acuerdo a la disponibilidad En los viveros Porque no hay muchas En los viveros Hay árboles andinos Sí hay Pero arbustos Y herbáceas andinas Es muy poco lo que hay Tuvimos que ir A la provincia de Cotopaxi A Machachi En Alambia Acá arriba En el Pichincha También hemos encontrado Algunas de las especies nativas Oye, ¿Y en el bosquete Enredaderas? En el bosquete Claro que hay enredaderas Tenemos Taxos Ya Tenemos algunas Bomarias Están pequeñas todavía Pero claro Es parte del ecosistema Del bosquete andino Entonces Si quieres avanzamos Con el recorrido Sí, avancemos Este por ejemplo Es el arbolito De nuestra tía mayor La hija mayor De mis abuelos Entonces este es un cholán Un cholán Estaba más grandecito El verano pasado Tuvimos un problema Ahí con una helada Pero ya está Como ustedes ven Está rebrotando Y está bastante bien ¿Y el cholán Es el de los guantes? El cholán Es el que da Las flores amarillas ¿Y que te pones En los dedos? Que te pones En los dedos Ah, muy bien Para quienes no saben Qué es el cholán El cholán amarillo Que se pone en los dedos ¿Y qué más hay? Entonces hemos conocido Ya el cholán El tuyo Que se llama El mío se llama Quichuar El Quichuar El Satcha Capulí El Satcha Capulí El Arrayán de Lilaló Ahí tenemos Un guantuxillo blanco El de mi hija Ah, es un guanto Un guantuxillo O sea, ¿qué quiere decir Guantuxillo? Tiene la forma similar La flor similar A la del guanto Pero es mucho más pequeña Entonces es otra especie Ah, no es igual de No, no De alucinógeno Acá por ejemplo Tenemos Este Es un pusupato ¿Cómo, cómo? Un pusupato Pusupato Y este es del arbolito Del primo mayor De la familia Ay, ¿y esa primera vez Que le conozco Pusupato? Sí, sí, hace un árbol Es un árbol muy grande Hay mucho inquieto Ah, ¿y florcita hace? Sí, unas flores blancas Cremas hace Ya Pusupato Sí, sigamos Este por ejemplo Sí es un guanto El primer año El primer año Tuvieron mucho problema Los guantos En adaptarse Pero ahora vemos Ya que están Bastante frondosos Esperemos que sigan así ¿Y será porque No había muchos árboles Alrededor? Son varias causas Puede ser efectivamente Que no había suficiente sombra La calidad del suelo Esta no era tan bueno Era un campo de golf Y entonces un campo de golf Tiene un suelo muy pobre Porque es básicamente césped Alimentado con fertilizantes químicos Necesita mucha agua No es un suelo muy bueno Hemos tenido que enriquecer El suelo que ha sido parte del proceso Ah, ah Acá por ejemplo tenemos Este es un roble andino ¿Roble andino? Sí ¿Y por qué le llaman roble? Ese es el nombre común Debe parecerse Supongo De alguna manera Al roble europeo Pero este es del andino No es del europeo Un roble andino Hojas grandecitas Para quienes no nos pueden ver Tenemos acá Este por ejemplo Es un chachacomo Una chachacoma ¿Y este es arbusto? Este es un arbusto Que crece hasta unos 4 o 5 metros Y se abre como paraguas Ay, qué guapo O sea, este todavía le falta crecer Claro Un tallo largo Y luego va a ser una rica sombra Sí Vamos Vamos por acá Y Este mira es Ya les había indicado El laurel de cera Aquí está con unas florecitas Chiquititas Y luego va a ver el fruto Del que se saca la cera Justamente Laurel de cera Es aromático Entonces lo A ver Un aroma muy Y a qué huele Hijo A laurel de cera Ay, es dulce Es un olor dulce Pero a madera también Es bien dulce Rico, ¿no? A este le llaman Cholán morado Porque da flores moradas Sí, da flores moradas Similares al cholán Pero es flor morada Oh Igual que se pone Pero son más grandes Creo, ¿no? Sí, más grandes Ajá Cholán morado Acá tenemos un molle Ay, estos son guapísimos Entonces es una especie Que acepta bastante bien Ambientes con No tan húmedos Ya Da las pepitas De esas rosadas Una como pimienta Se utiliza también como pimienta Oye, ¿y tú Cómo le has pensado En unos cinco años Que estén estas plantitas? O sea, la idea es Este es un proyecto De largo plazo Entonces sí A los diez años Esperemos que ya Estén empezando a madurar Porque los árboles Viven Cincuenta Ochenta años Entonces Esto queda para Las siguientes generaciones Y queda en realidad Para Para la ciudad Y para el planeta Nosotros vamos a ver Solo unos años más Como crecen nuestros arbolitos Yo he tenido la suerte De que Mi árbol empezó De este tamaño Y ahora ya tiene Tres metros y medio Casi cuatro metros Algunos crecen más rápido Se adaptan mejor Otros han crecido más lento Pero en general Hemos ido avanzando ¿No? En esta idea Acá por ejemplo Tenemos Un tocte Ese señor Este señor Rey Este es un tocte Entonces Bueno Creo que todos los quiteños Conocemos del tocte El fruto Que da De niño Tratado de romper El hueso tan duro Que es del tocte Pero Con un fruto Muy delicioso Ajá No ves este tocte Tan simpático Tan guapo Así que si No conocen el tocte ¿Se puede venir a conocer A visitar acá En el parque bicentenario Y conocer el tocte? Claro que sí Justamente aquí tenemos Varios toctes Acá tenemos Esta plantita Se llama flor de mayo O siete cueros Tiene una flor Morada Morada Yo pensé que Yo pensé que esta no era nativa No, sí Sí es nativa Se la encuentra acá En los bosques De noroccidente Acá abajo El pichincha En la zona Oriental Más calientita Sí Pero no En la zona de altura También Siete cueros Sí Acá hay otro roble andino Ah Esta les quería enseñar A ver Andando entre los andes Esta es una chamana ¿Chamana? Sí Es una planta Que utilizan justamente Los chamanes Para curas Para limpias Ah Entonces está cuidando Nuestro bosquete Ya Oye Y en este ejercicio De que se te van muriendo Las plantas De que no crecen De que les cae la helada ¿Qué ha sido Lo más complicado Lo más difícil? Bueno Es el proceso De ir aprendiendo ¿No? Cómo Tenemos que relacionarnos Con las plantas Nosotros somos Personas más bien Criadas en ambientes urbanos Ajá No en el campo Y entonces uno tiene que Empezar a respetar Los ritmos De la naturaleza Que son diferentes A los ritmos de la ciudad Uno quiere que todo esté Para el día siguiente En la naturaleza Hay unos ritmos Que hay que respetar Que aprender a respetar Es parte del aprendizaje Entender también Que estamos De alguna manera Recreando un ecosistema Que ha sido muy degradado Entonces es un proceso Paulatino Hay que ir enriqueciendo El suelo Hay que ver Que algunas especies Funcionan asociadas Otras no En algunos casos Inhiben el crecimiento De otras Nos ha tocado Cambiarles de sitio Aprender que Las plantas Tampoco son seres individuales Sino que crecen en comunidad Ah, ve Qué interesante Entonces hay que pensar Todo el espacio No solo como árboles individuales Sino eso Como una comunidad Que se comunica Abajo en el suelo A través de las raíces A través de los hongos Que están en el suelo Toda la comunidad microbiana Del suelo Es parte de ese proceso Entonces Creo que lo más importante Ha sido eso Abrir la cabeza Entender que no estamos Hablando de un jardín Ya Es la recuperación De un bosquete Y el bosquete No, no, no Nos va a ir enseñando A nosotros Nosotros damos El paso inicial Pero las plantas dirán Dónde tienen que estar No necesariamente Es donde nosotros Queremos que estén Y entonces Poco a poco Vendrán las aves Vendrán los insectos Y la reproducción Se irá dando Naturalmente No será un proceso De restauración De regeneración natural Que es justamente A lo que apuntamos Y con la familia La relación con la familia Del aprendizaje De este proceso Bueno, como en todos Los Las familias En todos los Donde hay grupos Hay personas Hay personas que participan Más Que se comprometen Más Y otras que se Comprometen Menos Pero como ustedes Ven También hay Quienes lideran Impulsan Y jalan Aquellos que no están Trabajando tanto Creo que El involucrar A los niños También ha sido Muy importante Qué bonito Qué bonito Chicos De este espacio En realidad Y este trabajo Que han ido desarrollando Así Si pudiéramos Decir A los amigos Las amigas Que están Con ganas De Hacer algo De sembrar Un espacio De trabajar En colectivo Cuáles serían Como esas Recomendaciones Básicas Prioritarias Primordiales Que se deberían Tomar en cuenta Para hacer estos Trabajos colectivos Con la familia Con el barrio Con la comunidad Yo pienso Que lo primero Que tiene que haber Y eso es Obvio Que alguien Del grupo De la familia Tenga esa Esa inquietud Esa Esa gana De hacer algo Diferente Con Aunque sea Con una base De De conciencia Medioambiental Y que a partir De eso Vaya Viendo con Con el grupo Como digo Sea la familia O grupo de amigos Lo que sea La posibilidad De juntarse Y de En este caso Por ejemplo Podría coordinar Con nosotros Ponerse en contacto Con nosotros Nuestro proyecto Quiere eso Y nosotros Encantados Podríamos Apoyar Ayudar A que eso Se haga una realidad Porque si Algo de lo que Nosotros Nos factamos Ahora Después de dos Años Cuatro meses Es que Nuestro proyecto Ya no es algo Que está en un papel Sino que es algo Que es una realidad Es una realidad Que ya Difícilmente Va a ir para atrás Si no solamente Hacia adelante Entonces Creo que Esa sería una parte De De que estos grupos Tienen que buscar Tiene que haber una búsqueda Y si habemos grupos O personas Que estamos interesados En apoyar Esos procesos Y entonces Para encontrarse Con ustedes Cómo Hacer A qué número Llamar Cómo comunicarse A ver Nosotros tenemos Una En facebook Estamos como Sembrando raíces Entonces ahí Nos pueden contactar O si no También a nuestros Teléfonos En el caso Del mío Es el 099 9743 161 El mío Si está en el facebook Es el 093 950 8628 Sembrando raíces Entonces para los amigos Despistados Que han ido a coger El teléfono Pueden comunicarse A los números 099 9743 161 Y 093 950 8628 Ajá Muy bien Y entonces Nos ibas a decir Tus recomendaciones Para esas personas Que están animosas De hacer alguna actividad Creo que es bueno Generar estos espacios Para compartir experiencias Me parece que eso También es Es fundamental Cuando se inicia Este tipo de De proyectos El poder Contar Con La experiencia De gentes Que ya han avanzado En este tipo De 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 Por ejemplo Las señoras De la comuna Allendalambi Que comunitariamente Producen plantas Ellas tienen La experticia En la producción De plantas Hay otros Que tienen La experticia En temas Más Organizativos Otros temas Más científicos En fin Creo que hay que Echar mano De todos Estos recursos Y como digo Consolidar Esta red De intercambio De experiencias Y de apoyos Porque no avanzamos Solo Sino que avanzamos En colectivo Creo que eso Es lo importante Muchas gracias Chicos Por contarnos De esta experiencia Por contarnos De este espacio Y felicitaciones En realidad Por este Por esta iniciativa Que en momentos Difíciles Surgen Estas Respuestas Inteligentes Emocionalmente Y ecológicamente Muchas gracias Por compartir Y bueno Pues seguiremos Conversando más Sobre Estos proyectos Muchas gracias A ustedes Gracias a ustedes Y recuerden Amigos y amigas Que el poder Del cacerito El poder De la cacerita Está En Sembrar Árboles Hasta la próxima Venga por la pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Labradi Y la ciudad Seguiremos Gracias.